En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde hace años hay una experiencia espiritual de crecimiento y de evangelización que he tenido muy cerca. Se llama Santos. Distintas comunidades, en algunos lugares de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos y de México, comparten esta espiritualidad. Tengo el gusto de compartir este tiempo de filmación con Margarita Guarnizo, cofundadora de este movimiento católico Santos. Margarita, yo quiero que nos cuentes un poco, por favor, sobre el origen de Santos, de dónde viene este camino espiritual, y también un poco qué ha significado para ti. Así que, yo creo que empecemos por el principio, y creo que nos toca devolvernos a cerca del año 1999. Gracias, Fray Nelson, pues, quiero compartirles a ustedes también esta maravillosa aventura que creemos que viene de una inspiración del Espíritu Santo para la gloria de Dios y para el servicio de la Iglesia, especialmente en el servicio a los sacerdotes y a los jóvenes. Esta aventura, podemos decir, espiritual, empezó el 3 de mayo de 1999 con una inspiración que decía, o pues, se pensaba que era el valor redentor del sufrimiento para salvar las almas, o sea, colaborar con el plan de salvación de Dios, o sea, colaborar con el plan de salvación de Dios a través del sufrimiento, porque tiene un valor muy alto, ofrecerlo a Jesús para que Él lo incorpore, pues, dentro del plan de salvación. Ese papel del sufrimiento, yo creo que es poco apreciado, incluso nos hemos encontrado en distintos lugares que los sacerdotes, incluso sacerdotes y gente de Iglesia, se extraña mucho de que se hable tanto de la pasión y se hable tanto de la cruz, porque algunos dicen, ya la cruz pasó, la cruz es historia, eso quedó atrás, ahora estamos únicamente en el tiempo de la resurrección, el tiempo de la amistad, el tiempo de la alegría y el tiempo de construir. ¿Cómo llegó a ti esa convicción? ¿Qué significó para ti, Margarita, ver ese papel del sufrimiento? Pues realmente cuando tuve la inspiración yo no entendía absolutamente nada de esto, porque yo estaba muy alejada de la iglesia, de la espiritualidad, en ese momento estaba como volviendo, pero yo le pedí al Señor, porque yo encontraba, a pesar de que me gustaban muchas cosas y me siguen gustando de la vida, del trabajo, de la profesión, de muchos aspectos de la vida, me encontraba, me sentía como un vacío, aunque gracias a Dios se me concedía lo que yo quería, pero lo conseguí y sentía un vacío muy grande, entonces algún día ya desesperada de esto, porque toqué, digamos, muchas puertas dentro de lo que yo quería hacer, y todo lo hice, encontré que ya estaba desesperada, entonces le pedí al Señor que me concediera o morirme, porque no quería seguir viviendo de esa manera, o vivir por algo que valiera la pena, que realmente tuviera un sentido, pero pues muy bueno de la vida, entonces empecé a, hice un ayuno, toda una cuaresma yo solita, y después empecé a tener algunos eventos cercanos al grupo de oración, y encontré una amiga con la que habíamos compartido en un grupo de montañistas, María Claudia Manrique, ella estaba muy enferma cuando yo la volví a encontrar, tenía, casi que estaba en estado de parálisis por una enfermedad, entonces empecé, pues con ella empezamos a orar mucho, a prepararnos como para, para ver que quería Dios de nosotros, pero también buscando la sanación física y espiritual de María Claudia, luego, eso pasó unos meses antes del 3 de mayo de 1999, y justo en un congreso de María Santificadora, donde estaba el padre Robert de Grandis, María Claudia tuvo un proceso de sanación, gracias a Dios, y al otro día pues yo tuve, empecé con la inspiración, entonces empezamos a buscar, pues la inspiración decía sobre el valor del sufrimiento, yo realmente en ese momento no entendía nada, pero poco a poco fui entendiendo que, que si Jesús hizo eso por nosotros, y nosotros si amamos a Jesús y queremos colaborar porque lo amamos, en lo que él quería, como un acto como de gratitud y de amor hacia él, era como haciendo lo que él, lo que él hace, lo que él hizo sufrir por nosotros, entonces como colaborar, un poquitico, con lo poco que podamos, pero colaborar en eso para la salvación de las almas. Yo creo que es importante ver que mientras esto estaba sucediendo en la historia de María Claudia y en la historia tuya, hay un sustento bíblico, encontramos en la carta a los colosenses, en el capítulo primero, esa frase que dice el apóstol San Pablo, una frase que se ha convertido en un verdadero pilar para santos, completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo, dice San Pablo, y yo creo que es una frase sorprendente, sorprendente por quien la dice, porque Pablo es el gran predicador de la Pascua y de la victoria del Señor, y sin embargo él tiene conciencia de que hay un lugar para la pasión, y segundo es sorprendente, porque uno dice, pero ¿cómo puede estar incompleta la pasión de Cristo? Si el Señor es el que ha sufrido, si es Él el que se nos ha dado, eso tiene que ser perfecto y tiene que ser completo, pero San Pablo nos dice, hay que completarlo, la parte de Jesús está completa, pero ¿qué hay de nuestra parte? Y esa parte nuestra, no es que nosotros la hagamos como quien compra la salvación, nadie puede pagarle a Jesús su sangre, más bien es como la vida de Jesús, que cuando llega a nosotros, pues nos hace semejantes a Jesús, uno no puede recibir la vida de Jesús y seguir siendo el mismo, uno recibe la vida de Jesús y se vuelve como Jesús, generoso como Jesús, amoroso como Jesús, y el que ama como Jesús, le pasan las cosas que le pasaron a Jesús, por eso hay una participación en la pasión de Cristo. Pero síguenos contando, se encontraron estas dos amigas, María Claudia y Margarita, y entonces, ¿qué sucedió? Pues empezamos a orar, a orar mucho, parte de esa inspiración era buscar a Fray Nelson Medina, porque él era quien iba a dirigir esta cruzada, además hay una parte de esta inspiración que decía que en ese momento, en 1999 en Colombia, estábamos viviendo una época de violencia grandísima, con atentados, era una época muy difícil, entonces parte de esa inspiración era decir que en Colombia se está sufriendo mucho, 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 y siempre la pregunta de todos los colombianos era, pero ¿cómo salir de esta situación? Entonces, en esa inspiración yo sentía que, pues parte de esa respuesta estaba en enseñarle a todas las personas, no solo de Colombia, sino del mundo entero, que el sufrimiento que ya teníamos dado por nuestra sociedad, por nosotros mismos, desde la sociedad y particularmente la vida de cada uno, ese sufrimiento se puede redimir, redimir, para encontrar la paz, pero una paz no como la que el mundo también enseña, sino una paz muy grande, una paz verdadera. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar a Fray Nelson y presentarle este proyecto, proyecto, él nos citó, estuvimos aquí, y nos pidió que leyéramos un librito que se llama Para sufrir menos, para sufrir mejor. Cuando yo lo leí, pues yo decía, pero esto es igualito a lo que yo siento que tenemos que hacer, es exactamente igual. Entonces, pero en ese momento María Claudia pensó que su papel con Jesús y con la iglesia era en otro lugar, y entonces pues quedé sola, entonces Fray Nelson no sabía, yo cuando recibí la inspiración desarrollé como una especie de proyectito que me gustó mucho hacer, y se lo pasé, pero él me dijo que leyera primero el libro y luego volviera a hacer ese proyecto de otra manera. Entonces, pues yo pensé que yo no tenía ni la experiencia, ni los conocimientos, ni la adoración, ni nada como para hacerlo, y me parecía que era muy importante hacerlo muy bien hecho. Entonces, empecé a buscar muchos sacerdotes para que me colaboraran. Una amiga me colaboró, Luz Ángela Díaz, me presentó, entre muchos otros, con los cuales también hablé, pero me presentó a los sacerdotes de la Orden de los Canónigos Regulares de la Santa Cruz. Conocí al padre Gabriel Kunz y al padre Cornelio Piper, y curiosamente el carisma de esa Orden es exactamente eso, la expiación por los sacerdotes. Entonces, yo les pedí que me ayudaran a redactar de nuevo el proyectico para pasárselo a Freud y Nelson, y pues ahí empezamos también un tiempo de preparación con ellos en esta espiritualidad. Bueno, yo creo que por fidelidad a la historia, es bueno que se sepa de dónde vino a salir mi nombre, ahí porque tú dices muy precisamente que había que buscar a Freud y Nelson. Yo personalmente, no lo voy a decir muchas veces, pero ustedes lo saben y yo lo sé, ser humano, pecador, necesitado, convencido, eso sí, del valor infinito de la pasión de Cristo y convencido de la predicación como primer instrumento de la Iglesia en la extensión del Evangelio. Pero, ¿cómo resultó mi nombre ahí? Por favor, cuéntanos un poco. Pues es que mi labor en ese momento, mi trabajo cuando sucedió esto, era pintar cuadros religiosos, entonces yo estaba casi siempre sola, escuchando, pues no estaba acostumbrada a estar sola, entonces yo ponía la emisión del Minuto de Dios y la ponía era por escuchar el oído. Pero una es una voz que me atrapó, entonces eso sucedió como 15 días antes de la inspiración, una voz que me atrapó y yo decía, yo sé que tengo algo que ver con ese señor, pero yo no sé qué es. Entonces eso ocurrió dos veces, en dos ocasiones. Entonces cuando llegó la inspiración, yo dije, ah, ya sé que tiene que ver esa persona conmigo, esa persona es la que va a dirigir este proyecto, pero pues yo no sabía nada de esa persona. Hay algo muy gracioso, yo creo que no es simplemente gracioso, yo creo que es la mano de Dios, por aquella época yo estaba dirigiendo unos programas de radio que se llamaban Verbos para Vivir, esos programas de radio los transmitía esta emisión a Minuto de Dios, y por otra parte en esos programas se había dado como la oportunidad de reunir personas, entonces existía en aquella época una asociación muy sencilla, una obra muy sencilla pero muy bella con laicos, que se llamaba la asociación Keharitomene, la palabra Keharitomene quiere decir llena de gracia en el texto griego, en el texto original. Y nosotros con estos amigos de Keharitomene, pues teníamos encuentros, teníamos cursos, teníamos retiros, realmente tengo un recuerdo muy agradecido de cada una de las personas de Keharitomene, y precisamente para que se vea como Dios va haciendo las cosas, en esos años 98-99, nos habíamos convencido de algo, de la importancia de una institución que tuvo la Iglesia en los primeros siglos y que después desapareció, los llamados penitentes. Es que sucede que en los primeros siglos de la Iglesia, no teníamos el sacramento de la confesión como hoy existe, sino que la única persona que podía reconciliar a un pecador con Dios y con la Iglesia, era el Obispo. Por consiguiente, dadas las limitaciones de tiempo que tiene todo Obispo, que sucedía cuando una persona había cometido pecado grave, que tenía que, por decirlo así, ponerse en fila, tenía que unirse a una comunidad de penitencia. Eran muchos los que hacían penitencia normalmente durante el tiempo de la cuaresma, y cuando llegaba la Pascua, así como se bautizaban nuevos cristianos, así también los cristianos que necesitaban reconciliarse con la Iglesia, y que habían hecho penitencia, o sea, que eran penitentes, entraban nuevamente en alianza de amor y se reconciliaban con Dios y con su pueblo. A mí me parece muy hermosa esta obra de los penitentes, claro que tiene sus riesgos porque eso era público, y entonces precisamente por eso luego la Iglesia vio que era necesario que hubiera confesión privada de los pecados. Pero el hecho mismo de manifestar en público, necesito cambiar mi vida, y sólo Cristo puede cambiarla, es algo muy interesante. Además, y esto fue lo que más me llamó la atención, no eran únicamente los pecadores, los terribles pecadores los que hacían esas penitencias, sino que había personas que estando, como decimos hoy, en gracia de Dios, hacían también ese camino de penitencia como un acto de fraternidad y de amor con estos pecadores que se iban a reconciliar. Entonces, en esos grupos de penitentes, había por una parte los pecadores, pero por otra parte, personas que sin estar en esa condición, se unían a ese camino de penitencia. Este fue más o menos el tema de uno o dos retiros que yo tuve con la gente de Kejaritomene, y por eso yo tenía muy fresco en mí, en mi entendimiento, pero sobre todo tenía muy fresco en mi corazón el recuerdo de esas personas, y el valor que tiene hacer un camino en el que uno se junta, se abraza a Jesucristo para salvación del mundo. Esto fue sorprendente, porque entonces cuando llegó Margarita con esta idea, pues yo por ejemplo ya tenía el libro ese que ella menciona, Sufrir menos, Sufrir mejor, ya tenía ese libro, y ese libro era parte de la preparación y de lo que yo estaba dando a Kejaritomene. Bueno, María Claudia tenía una idea pues un poco distinta, y estaba por nacer esto que nosotros llamamos, o ya empezaba a nacer esto que llamamos Santos el día de hoy, pero cuéntanos un poco Margarita, ¿cómo evoluciona a partir de este punto? Bueno, otra parte de la inspiración era que se debía enseñarle a todas las personas que el sufrimiento tenía un valor, pues, ¿cómo se dice? Redentor o corredentor, sí. Redentor, entonces que había que utilizar los medios de comunicación, pues para que todo el mundo supiera, dada la situación que vivía este país en ese momento. Entonces, pues yo pensé, María Claudia estaba haciendo una vigilia en ese entonces en Radio María, entonces yo pensé en pedirle el favor de conectarme con el padre Germán Acosta, director de Radio María de Colombia, para poder iniciar esta labor ahí dentro de Radio María. Entonces, le comenté al padre Cornelio Pfeiffer, él me dijo que el padre Germán Acosta en ese momento, les había ofrecido que hicieran una vigilia el jueves en la noche, a través de Radio María, y realmente la inspiración era igual, o sea, era las obras de la pasión, era enseñarle a las personas de cómo se prevenía este dolor, este sufrimiento. Entonces, el padre, ellos no podían hacerlo, porque tenían restricción por parte de sus superiores, pero me dijo que yo podía ir, ¿por qué? Pues era lo mismo, pero con otras personas. Entonces, efectivamente busqué de nuevo a María Claudia, hablé con el padre Germán Acosta, me sorprendió mucho que cuando yo hablaba con él, yo no entendía realmente lo que yo estaba diciendo, yo solo seguía como lo que yo había pensado, pero yo no entendía, pero me sorprendió muchísimo que el padre Germán sí me entendía, o sea, que él me entendía más que yo. Entonces, inmediatamente nos dio la vigilia, pero María Claudia estaba acompañándome, entonces, con otra amiga de ella, entonces, con Patricia, no recuerdo este momento el apellido, pero empezamos las tres en la semana siguiente. Entonces, le informé a Frey Nelson, y pues ahí empezamos un grupo, empezamos la vigilia, en las noches de los jueves, desde 12 de la noche a 5 y media de la mañana, y empezamos a invitar también otros sacerdotes para que nos colaboraran en esta función, porque el padre Cornelio me decía que todas las comunidades tenían un mensaje especial sobre la cruz, como una obra, no sé cómo se puede llamar eso. Tal vez una perspectiva, un enfoque sobre la cruz, algo que hacer con la cruz. Exacto, pero que todas debían hacerlo también. Entonces, como mi posición era de una persona que va a los domingos a mí, y que apenas se está acercando a los grupos de oración, y como yo lo que quería era que todo el mundo aprendiera junto conmigo eso, porque yo también tenía que aprenderlo, entonces me basé en mi propio querer, en mi propia necesidad, para empezar a invitar a sacerdotes de muchísimas comunidades para que nos contaran cada uno su perspectiva sobre este tema. Yo creo que es importante destacar aquí que en eso de los medios de comunicación sucedieron nuevamente cosas simultáneas. Mientras estaba empezando y afianzándose esta vigilia en Radio María, gracias a la visión y a la generosidad del padre Germán Acosta, y por supuesto de las personas que hacían el programa, también el Señor me había mostrado la necesidad de utilizar un nuevo medio de comunicación, relativamente nuevo en ese momento, que es Internet. Es decir, que el nacimiento de Santos y el nacimiento de mi página web son prácticamente simultáneos. Mi página web, que se llama www.frainelson.com nace también en esta misma época, si no es en el año 99, es en el 98, donde empiezan esas primeras inquietudes. Yo quiero que se sepa que no se necesita ser un gran profeta para pensar en estas cosas, simplemente, si uno quiere difundir el Evangelio, pues se empieza a dar cuenta que se necesita anunciar la cruz porque está en el centro del anuncio del amor de Dios, que se necesita presentar el amor, porque el amor es el único que cambia las vidas, y el amor es el que ha brillado en la pasión de Cristo, y que se necesita utilizar medios de comunicación. Pero tú hiciste un curso, tú hiciste algo con eso de medios de comunicación, que yo creo que es importante porque eso luego abrió caminos para la fundación de Santos en Ibagué. Recuérdanos, ¿cómo fue eso? Sí, cuando estábamos empezando la vigilia en Radio María, pues llevamos ya algunas, el Padre Acosta me invitó para que participara en el diplomado para la comunicación, para la pastoral de la comunicación en el ITEPAL, que es el Instituto Teológico Pastoral para América Latina, en representación de Radio María, la cual estaba a su vez representando al Arquidiócesis de Bogotá por invitación de Monseñor Rubiano. Entonces, él pues me dijo que si yo quería asistir a este diplomado, porque yo le pasé a su vez otra propuesta donde decía que esta vigilia debía ser hecha, realizada para todas las Radio Marías del mundo. Entonces, que empezáramos con Latinoamérica, entonces era también un requisito para presentar a los que iban a ingresar a este diplomado. Entonces, pues, él me invitó. Asistí allá y... ¿Supo en qué fecha? En el 2000. ¿Un año 2000? En agosto del año 2000. Y luego, el siguiente año, empezaron un curso de arte, el arte de una experiencia religiosa, que también asistí, esta vez por cuenta propia, y ahí surgió la idea de que nosotros teníamos que también volverle a presentar esta propuesta a los sacerdotes, porque la mayoría de las personas que asisten a este instituto son sacerdotes. Y yo me di cuenta que muchos de ellos, o algunos de ellos, habían olvidado la parte de la cruz, del sacrificio. Entonces, yo decía, pero es que hay que empezar primero por ellos. Y esta parte sacerdotal también surgió porque a través del programa de Radio María empecé a hacer muchas entrevistas a muchos sacerdotes, pues, por lo que me había dicho el Padre Cornelo. Y uno de los primeros sacerdotes que entrevisté fue el Padre Paré. Él tiene una comunidad, no recuerdo cómo sacerdotes... La Fraternidad Sacerdotal. Fraternidad Sacerdotal. Y él me empezó a contar cómo era la vida de los sacerdotes, porque la Fraternidad lo que hace es ayudar a los sacerdotes ya ancianos y a los enfermos. Entonces, pues, eso me impactó mucho. Y al tiempo, pues, estaba en el Itepal y me dijeron que hacía falta como reforzar un poco en los sacerdotes el sentido del sufrimiento como corredentor para la salvación de las almas. Entonces, surgió la idea de hacer un taller de un retiro. Un retiro para los sacerdotes donde se hiciera énfasis en el misterio de la cruz. Entonces, pensábamos que para atraer a los sacerdotes era bueno utilizar como herramienta el arte como para hacerlo más atractivo. Y entonces decíamos, bueno, que a qué sacerdotes se pueden invitar, pues, a los que estén trabajando con los jóvenes para decirles que ellos pueden apoyarse en ese retiro para a su vez a tenerlo como herramienta para evangelización para los jóvenes. Entonces, empezamos, para poder atraer a esos sacerdotes, empezamos pensando en hacer el retiro para los jóvenes. Y ahí también surgió otra etapa de Santos Melinda porque este retiro se llegó a realizar en Ibagué en el año 2003, en marzo, con el Padre Cornelio, con el Padre Esteban Fernández que nos colaboró en las confesiones y, por supuesto, con Reynet Sumay. Yo creo que es hermoso ver cómo se van juntando las piezas. Está el valor central de la pasión de Cristo, está el papel que tiene el arte, de hecho, pues, Margarita no lo va a decir, pero yo tengo que decirlo, su principal labor desde hace años ha sido en torno al arte, el arte religioso, especialmente imágenes del Señor de la Misericordia. Entonces, está el arte, están los sacerdotes, están los medios de comunicación, están los jóvenes. Yo quisiera que todos, pero especialmente los miembros de Santos, al oír estas palabras, tengan, por favor, ese mapa completo, porque esa es nuestra realidad, el valor de la pasión de Cristo, los medios de comunicación, los sacerdotes, los jóvenes, el arte. Ese taller de los jóvenes se iba a realizar en Ibagué, entre otras cosas, porque tú tenías que irte a Ibagué, pero mientras tanto aquí en Bogotá seguía la obra de predicación de la vigilia, la vigilia de la pasión de Cristo los jueves en Radio María. ¿Qué estaba sucediendo con esa vigilia y cómo creció esa vigilia? Pues esa vigilia empezó desde el 1 de octubre de 1999, el día de Santa Teresita de Niño Jesús. Entonces, empezamos Patricia Mendoza, María Claudia y yo, con invitación, pues con ayuda de Frey Nelson Meina, nos hizo los primeros libretos, con ayuda y colaboración también del Padre Cornelio Pfeiffer, y continuamos invitando diferentes sacerdotes a las diferentes vigilias. Luego, María Claudia y yo, antes de todo este proceso, tuvimos una experiencia siguiendo el librito y las recomendaciones de Luisa Picarreta, que es las 24 horas de la pasión, que es más o menos tratar de acompañar a Jesús en los momentos de la pasión, dividido por horas. Eso nos conmovió mucho María Claudia y a mí, porque yo viajé a Ibagué, nos dividimos, que repartíamos las horas, son 24, en 24 personas diferentes. María Claudia cogió unas horas, yo cogí otras, y en Ibagué yo las distribuía a personas, nunca habíamos hecho este ejercicio, y las distribuía a personas que yo ni conocía, y me impactó muchísimo, porque la hora que sobró, pues sobraron dos horas dentro de la lista, y le dije a mi mamá que si quería colaborar, ella cogió una y yo cogí la última. Me impactó muchísimo esto, porque después que hicimos las 24 horas, pregunté a las personas cómo les había ido, muchas de ellas yo no las conocía, sino que las encontraba en la calle, y les decía, pues en la puerta de la iglesia, mejor dicho. Entonces, me impactó muchísimo, porque a mi mamá, que le tocó una hora, pues que digamos que había sobrado, le tocó el tema del descendimiento de la cruz, y nosotros perdimos a nuestro hermano menor, en un accidente, murió, y mi mamá no había podido sanar, pues todavía ese dolor. Entonces, cuando yo distribuí las horas, les decía a las personas que si podían, hacían esta oración en frente del Santísimo. Mi mamá tampoco sabía, ella llevó el librito, y creo que eran las 5 de la tarde, algo así del viernes, ella llevó el librito y fue al Santísimo, cuando empezó a leer, era el descendimiento de la cruz, y ella tuvo, digamos, una experiencia de sanación interior muy grande, porque ella vio que la Virgen María también tuvo ese mismo dolor, y ella lloró, 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 y eso pues yo lo recuerdo muchísimo y nos impactó tanto, que cuando empezó esta aventura, entonces pensamos también en que coincidía todo lo del sufrimiento de Jesús con nuestra sanación y con nuestra salvación. Entonces pensamos en, como teníamos el programa, pero no sabíamos exactamente cómo hacerlo, entonces pensamos en poder revivir y acompañar a Jesús en estas horas de la pasión, pensando en el modelo de Luisa Picarreta y en Patricia Mendoza, pues como el tiempo, a pesar de que eran 5 horas y media de vigilia, Patricia Mendoza pues pensó que podría ser mejor un tema por cada programa. Ahí empezamos a hacer 33 ciclos y en esto recuerdo al padre Álvaro Jaramillo, sacerdote sulpiciano, ¿se dice así? o sea, sulpiciano, él nos hizo la división de estos 30 temas y... ¿30 o 33? No, en ese momento eran 30 y él nos hizo, puso el texto bíblico referente a cada paso, a cada paso de la pasión. Lo recuerdo mucho porque él también nos enseñó mucho en ese momento, unos años después murió. Entonces, por eso empezamos la pasión, entonces terminamos un ciclo y luego empezamos el otro y el padre Cornelio Pfeiffer nos propuso que también tomáramos el valor de la virtud, o sea, de entregarle el pecado al Señor y de pedirle la virtud correspondiente. Entonces, con cada tema de la pasión como le estaban divididos, con cada tema extraíamos un pecado que tuviera que ver con ese momento, entonces empezamos a pedirle al Señor perdón por ese pecado, no solo el nuestro, sino el de nuestras familias y sobre todo el de los sacerdotes. Entonces, ese fue ya el modelo que seguimos en la Biblia. Entonces, terminamos un ciclo y aún hoy esa vigilia lleva 12 años y todavía se siguen repitiendo los ciclos, se termina uno y se continúa el otro. Yo creo que es muy importante lo que sucedió ahí en la vigilia porque es ver que la pasión de Cristo no es algo ajeno y simplemente histórico, sino algo que impacta cada uno de los días de nuestra vida. Jesús no sufrió porque sí, no fue un accidente. el sufrimiento de Él está ligado al pecado del mundo y la condición de pecadores la tenemos todos, ustedes, nosotros, todos. Entonces, cuando uno empieza a mirar la pasión de Cristo así, yo creo que se da cuenta por qué hay un valor permanente en esa sangre. Sin embargo, yo tengo dos curiosidades, Margarita. Una es cómo se pasó de los 30 a los 33, que esa fue como la versión que ya yo recibí cuando tuve que hacer las meditaciones grabadas. Ya era el tiempo en el que yo tenía que ir a Irlanda. Yo fui a Irlanda en el 2003, pero no debo adelantarme todavía hasta esa fecha. Entonces, ¿cómo se pasó de 30 a 33? Y segundo, ¿qué fue lo que motivó que, aunque todo estaba naciendo aquí en Bogotá, tú de todas maneras tenías que irte a Ibagué? Bueno, tuve que irme a Ibagué porque yo trabajaba haciendo cuadros religiosos y pues mi vida en la hora económica estaba muy afectada. Entonces, también creo que Dios me regaló una imagen que de pronto algunos conozcan que es la de una abuela. Entonces, yo como soy un poco leyenda en el trabajo y perfeccionista, me demoré un mes. Entonces, en ese mes yo no gané dinero, entonces, pues no pude pagar mi arriendo y para Ibagué. Pero al llegar allá encontré que en mi parroquia, la parroquia San Juan de Estadero estaban haciendo una vigilia todas las noches, un grupo liderado por el Rosario de San José que es un grupo de hombres que se reúnen a orar, a rezar el Rosario. Entonces, yo llegué y pues hablé con ellos y decidimos digamos trasladar de alguna manera la vigilia de Radio María a esa vigilia para poder le dar a la vigilia que ellos estaban haciendo como un proceso, un proceso más que como vigilias individuales sino hacer un proceso y entonces se lo propusimos al párroco, él nos envió donde el obispo que era Monseñor Juan Francisco Sarasti en ese momento, a Monseñor le gustó mucho el tema porque él es un sacerdote budista, entonces, pues nuestras vigilias eran los primeros viernes de mes, él nos dio todo su apoyo tanto que en las primeras vigilias estuvo acompañándonos en la labor de la confesión porque parte de nuestro objetivo era no solamente enseñarlo el pecado sino que las personas que escucháramos, que aprendiéramos de verdad nos doliera ver pecado y queríamos y seguimos queriéndolo que entreguemos ese pecado a través del sacramento de la confesión para que pedirle perdón al Señor realmente, entonces Monseñor Sarasti nos ayudó pero quedó el grupo de Bogotá pues más que en ese momento dirigido por María Claudia era dirigido por el padre Cornelio Pfeiffer él se apersonó de ese programa de ese grupo las personas se reunían a través de él en ese momento bueno ya en el 2012 fue trasladado al Brasil entonces María Claudia quedó liderando este grupo ahí fue cuando entraron en esa época entraron Mauricio Mauricio Villaveses Álvaro Martínez y otras personas de todas maneras antes había otras personas también que habían colaborado casi desde el principio y ahí fue cuando yo me fui para Ibagué y coincidió con el taller para los jóvenes que íbamos a hacer ya teníamos preparado entonces empezamos la vigilia en Ibagué en la parroquia y a los dos meses fue el taller para los jóvenes antes de la fecha del taller para los jóvenes no está respondida mi otra pregunta ¿cómo se pasó de 30 a 33? porque el padre Álvaro había dejado hasta 30 fue una obra muy importante porque el padre Álvaro Jaramillo es ¿no? el padre Álvaro Jaramillo fue el que trajo esta inspiración de proceso que fíjate que fue tan importante y sigue siendo tan importante para nosotros es que la diferencia entre una repetición de repetidera y un camino de fe en buena parte está en esa idea de distribuir bueno ¿cómo se pasó de 30 a 33? bueno yo ya estaba en Ibagué realmente eso creo que fue un proceso entre Mauricio María Claudia no sé si el padre con él estaba en ese momento no recuerdo yo no estaba aquí para mí ese número 33 significa mucho no solo porque es la edad que tradicionalmente se le da a nuestro Señor Jesucristo sino también porque permite que en ese camino uno sienta que está uniendo la vida de uno a la vida de Jesús ya Margarita nos recordaba la experiencia que tuvo la mamá de ella en sanación y es que de eso se trata cuando nosotros juntamos nuestras llagas con las llagas de Cristo nos sanamos el apóstol San Pedro dice sus heridas nos han curado entonces tú llegaste a Ibagué en el año 2003 2003 en el año 2002 y en ese mismo año 2002 la idea que había de hacer un trabajo que tuviera que ver con arte sacerdotes y jóvenes esa idea se realizó allá fue en ese año sí fue en el 2003 cuéntanos cuéntanos qué sucedió en ese año cómo fue ese taller y qué impacto tuvo bueno ese taller lo iniciamos Ana María Triana yo Ana María era una amiga de mi hermana que llegó a mi casa le impactó mucho un cuadro que yo estaba pintando sobre Jesús y justamente como a los 15 días había un retiro de la orden de la Santa Cruz llegaba el padre Cornelio Pfeiffer y el hermano Cristian Huet entonces ella asistió al retiro y empezó su conversión entonces ella empezó a colaborar y empezamos las dos a hacerlo del trabajo a preparar el taller de los jóvenes invitamos también al vicario de la pastoral juvenil el padre el padre nos colaboró mucho Joval Lozano el padre Joval Lozano nos colaboró nos colaboró también Monseñor Sarasti invitamos a los jóvenes líderes de los grupos juveniles de Ibagué muchos sacerdotes aún sin conocernos a nosotros nos colaboraron todos asistieron 22 jóvenes 22 jóvenes de grupos juveniles y 3 más que nos ayudaron con las cámaras y las cajas y con ellos hubo una historia muy linda también porque una historia de conversión de estos 3 jóvenes muy interesante y entonces empezamos pues el taller de oración le asistieron el padre Cornelio el padre Esteban Fernández un suestraldote parruco de aquí de Bogotá y Fray Nelson Medina entonces luego se terminó el retiro y el padre Cornelio se fue para Brasil creo que lo frené eso se fue después para meses después mi comunidad yo estaba viviendo en Villavicencio en aquella época y mi comunidad me pidió que me fuera para Europa viajé entonces a Irlanda para hacer estudios de doctorado yo viajé en septiembre del año 2003 y es ahí donde resulta interesante la distribución de la pasión porque aunque estaba lejos por supuesto yo tenía una conexión con muchos amigos aquí en Colombia y también ni más faltaba con este Sanctus que seguía creciendo y por eso hubo que hacer las grabaciones de meditación sobre cada uno de los 33 puntos de la pasión fue así en Irlanda donde nacieron esas meditaciones que ustedes las encuentran están disponibles ahí en mi página web en fraynelson.com de modo que ¿qué teníamos hasta ese momento? teníamos una idea central el valor del sufrimiento el valor de la pasión de Cristo no como un derrotismo sino más bien como una proclamación del amor redentor de Dios la conciencia por supuesto de la necesidad de la santidad de los sacerdotes la evangelización los jóvenes el arte los medios de comunicación y empiezan a ser entonces la comunidad de Ibagué la comunidad de Bogotá tomó el nombre y tomó el patrocinio de Santa Teresita entre otras cosas porque la primera vigilia pues como ya explicó Margarita fue en el día de Santa Teresita el primero de octubre la comunidad de Ibagué que fue naciendo a raíz de estas actividades tomó el patrocinio de San Pío de Pietrelchina pero todavía no existía el nombre Santos yo ya estaba en Irlanda en aquella época y digamos que existía una corriente de vida existía este movimiento sobre todo me parece que con el nombre Padre Nuestro hágase tu voluntad ese era el nombre que había que es precioso porque es precisamente darle la vuelta a la vida uno siempre está buscando es hacer la voluntad de uno cuando uno empieza a buscar la voluntad de Dios todo cambia yo quisiera que nos contaras un poco de los orígenes de la comunidad de Ibagué y como se da ese cambio de nombre hacia el que tenemos actualmente desde esa época el Santos bueno después del retiro de los jóvenes los jóvenes se siguieron congregando en mi casa porque decían bueno y este retiro y después que hacemos entonces ellos querían y pedían más entonces Fray Nelson a través del correo nos iba como guiando un poco él ya estaba en Irlanda y la comunidad de Bogotá seguía aquí trabajando con la vigilia entonces creo que en octubre del 2003 yo viajé en el 2003 tuvo que haberse octubre del 2004 octubre del 2004 nos reunimos y de ahí surgió el nombre de Santos que lo propuso Paulina Barrero y las comunidades entonces nos reunimos en las comunidades de Ibagué Bogotá y desde ahí ya empezó digamos oficialmente el movimiento católico Santos ese fue un retiro en octubre del 2004 un retiro pues con lo que había en ese momento que eran estas dos comunidades son los elementos básicos los elementos básicos de esta espiritualidad ha sido un camino obviamente con limitaciones con dificultades a veces por ignorancia no por mala intención y otras veces porque como seres humanos también surgen tensiones surgen dificultades el otro día Margarita estaba leyendo en los hechos de los apóstoles como en la primera misión cuando envían a Bernabé y a Pablo y a Juan Marcos que es el mismo evangelista San Marcos pues salieron de Antioquía de Siria llegaron a Chipre y ya en Chipre dijo Marcos yo no sigo y entonces Marcos se fue para Jerusalén humanamente uno puede pensar oiga pero que fracaso que la primera misión que envían y ya se dividieron pero no es un fracaso resulta que Marcos se fue a Jerusalén donde estaba Pedro Pedro estaba en esa época y Marcos se volvió compañero de camino del apóstol San Pedro y gracias a esa pelea en Chipre tenemos el evangelio según San Marcos porque entonces Marcos se unió a Pedro y de la experiencia de evangelio de San Pedro y de sus conversaciones con este hombre surge el evangelio de San Marcos es decir la historia que estamos compartiendo no es una historia de angelitos cada uno de nosotros tiene su temperamento yo siempre he pensado que en Santos hay un exceso de liderazgo hay temperamentos fuertes ha habido dificultades pero las cosas se han ido consolidando digamos algunas palabras sobre cómo han ido surgiendo otras comunidades hasta ese punto en el año 2004 teníamos Bogotá y teníamos Ibagué estaba yo en Irlanda seguían las meditaciones enviadas a través de internet en archivos de audio y entonces ¿qué sucede? ¿qué pasa a partir de ahí? pues seguimos trabajando en Ibagué empezamos las vigilias en las parroquias tuvimos la experiencia con nuestra vigilia en San Modesto de hoy con otra parroquia y Bogotá siguió el programa de radio empezamos pues ya como a tratar de ver estatutos y cosas de esas no sé hay algo muy importante en el 2004 que es que llega Monseñor Flavio Monseñor Flavio Calle que ha sido gran conocedor y gran apoyo de Santos hasta el punto que desde el punto de vista de estatutos y desde el punto de vista de una sede la sede oficial de Santos es Ibagué básicamente porque allá está la cofundadora y porque ahí está Monseñor Flavio Calle que como obispo ha acogido este movimiento católico eso sucede a partir del año 2004 porque Monseñor Flavio viene de una experiencia carismática fuerte sabemos quién es él es un hombre de oración es un hombre de espíritu es un hombre abierto a las mociones de la gracia y no sólo con nosotros sino con muchas otras obras de la iglesia él ha manifestado ser un pastor que quiere responder a las necesidades del mundo de hoy entonces Monseñor Flavio llega se hace la inauguración creo que fue la primera de la capilla de Adoración Perpetua de Ibagué en nuestra parroquia de San Jodas Tadeo y creo que es un fruto de la vigilia no sólo de nuestro grupo porque estábamos unidos al Rosario de San José a la Legión de María y a otros pero cuando Monseñor Sarasti aprobó la creación de esta capilla después de un largo proceso pues como de negación llegó el momento en que la aprobó también porque ya estaban las personas preparadas ya llevamos más de un año haciendo la vigilia de adoración todos los primeros viernes de mes entonces él vio que estaban las personas preparadas y ya dio la orden cuando llegó Monseñor Flavio Calle justamente llegó a la inauguración de la primera capilla de Adoración Perpetua de Ibagué que fue en nuestra parroquia para mí es una alegría saber que Sanctus está en alguna medida unido al comienzo de esta obra que ha tenido tanta extensión Monseñor Sarasti después se llevó esa idea de las capillas de Adoración Perpetua para la ciudad de Cali donde encontró una acogida entusiasta en muchos sacerdotes y por eso en Cali también ha crecido muchísimo la Adoración Perpetua bueno digamos algunas cifras sobre otras comunidades en el año 2006 nosotros tuvimos un retiro un retiro espiritual en Bogotá vinieron los de Ibagué estaban los de Bogotá yo vivía en Irlanda pero dos o tres veces al año venía a Colombia a dar clases aquí en el convento de Santo Domingo donde estamos haciendo esta filmación o también para algunos encuentros congresos estuve por ejemplo en un congreso eucarístico en Bucaramanga que fue precioso una experiencia maravillosa de fe en fin en el año 2006 nos reunimos los amigos de Santos de Ibagué y de Santos Bogotá nos reunimos para un retiro espiritual y asistió una persona que tiene su importancia dentro de esta historia es la señora Piera Piera Serradimini de Napolitano ella es obviamente de origen italiano con ese nombre pero venezolana y Piera es una de las muchas amistades que Dios nos ha dado a través de internet cuando yo estaba en Irlanda no solamente tenía comunicación con nuestros amigos de Bogotá y de Ibagué sino también con otras personas y entre ellas esta querida amiga Piera entonces Piera ya sabía de Santos por lo que se publicaba en internet y estaba en comunicación con otro amigo José Santiago Baños mexicano de origen que se estaba erradicando se acababa de erradicar en Estados Unidos en el área de la Florida de hecho en Miami Beach entonces Piera José Santiago y yo teníamos una hermosa amistad ya desde esa época a través de correo electrónico a través de internet y Piera que ya había oído hablar de Santos quería no oír más sino ver y por eso vino a ese retiro en el año 2006 el vigor el amor la generosidad de Piera dieron fruto y en el año siguiente en el año 2007 nacieron no una sino dos comunidades en la ciudad de Tinaquillo en Venezuela nació Nuestra Señora de Fátima Nuestra Señora de Fátima eso fue el 13 de mayo por eso por eso ese nombre Nuestra Señora de Fátima nace Santos en Venezuela y en ese mismo año nace Santos en Miami con el liderazgo desde el principio de nuestro querido amigo José Santiago Baños es muy hermoso lo que ha sucedido en cada una de estas comunidades esa calidez ese estilo de oración de Santos en Venezuela en buena parte ha sido recibido pues de sus líderes y de la cercanía que han tenido con el Ministerio de Música que dirige Richard Modesto que también ha sido líder dentro de esa comunidad junto con claro la colaboración de otras personas entonces tenemos así el surgimiento de dos nuevas comunidades una en Tinaquillo y otra en Miami pero después de eso ahí estamos hablando del año 2007 después de eso tenemos que dar un salto a qué año que es cuando nacen en el 2009 ¿qué pasó en el 2009 Margarita? en el 2009 asistimos Pre Nelson y yo a Tinaquillo a un retiro de una predicación que hacía Pre Nelson también para toda la zona pastoral donde se ubica la comunidad de Santos en Tinaquillo y asistieron Leticia Sánchez de México que también quería por intención de piedra ella quería mirar cómo era Santos para ver si podía formar la primera comunidad de Santos en México ella asistió y también asistieron unas señoras de Valencia que quedan muy cerca de Tinaquillo en Venezuela entonces ahí encontramos a Isabel en Valencia encontramos a Leticia en México y en el año 2009 nace Santos San José en Valencia y Santos Santo Domingo de Guzmán en México yo quiero notar algo sobre Santos Miami Santos en Miami nace llamándose Santa Catalina de Siena un nombre pues demasiado querido para mí pero luego el señor fue mostrando algo muy hermoso porque Santos de Miami tuvo desde el principio una vinculación muy fuerte con la parroquia de San Patricio San Patrick allá en Miami Beach y resulta que de algún modo el párroco y el encargado de pastoral hispana de Santos de la parroquia digo de San Patrick le abrió un amplio espacio a esta nueva obra de Santos especialmente para liderar la pastoral con los hispanos y se sabe que en Estados Unidos lo mismo que en muchos otros sitios nuestra señora de Guadalupe tiene un papel central además pues el fundador de Santos en Miami José Santiago pues es mexicano y sabemos que mexicano y guadalupano son prácticamente sinónimos de modo que Dios mostró muy claramente que este Santos Miami tenía que tener esa orientación y por eso se hizo el cambio de nombre y lo conocemos como Santos nuestra señora de Guadalupe ese es el de Miami finalmente en este año en el año en el que hacemos esta grabación año 2011 surge otra comunidad de Santos gracias a María Inés María Inés Calderón María Inés Calderón también conocida a través de internet a través de mi presencia en Facebook yo estoy en Facebook mi perfil se llama así Fray Nelson y entonces cuéntanos un poco sobre María Inés y el comienzo de Santos en Cali María Inés también es asiste mucho a la página web de Fray Nelson y se nutre mucho de su espiritualidad y ella quedó impactada por una predicación perdón de Fray Nelson sobre una de estas predicaciones de que hablaba Fray Nelson hace poco de la pasión de nuestro Señor Jesucristo Richard hizo un montaje pues hizo una parte audiovisual y ella quedó muy impactada con esta con esta espiritualidad entonces creo que hablaron con Fray Nelson y propuso crear la nueva comunidad en Cali Santos en Cali bajo el patrocinio de Juan Pablo II Juan Pablo II ellos están estrenando estrenando patrocinio con el Beato Juan Pablo II que deseamos muy pronto sea también proclamado santo de nuestra Iglesia Católica bueno este es el recorrido que queríamos compartirles son 12 años un poco más de 12 años de fe Margarita ha repetido la palabra aventura no de un modo superficial porque ustedes ven que esto trae sufrimiento y trae trabajo pero también trae la alegría de ver que Dios nos sorprende en ese sentido esa aventura que Dios nos sorprende con su generosidad con su amor con su providencia a cada paso yo le doy gracias a Dios por cada persona que ha tenido parte en este camino todos los que hemos mencionado los hemos mencionado con amor y poniéndolos en la presencia de Dios y todos reconocemos nuestra necesidad de la gracia redentora del Señor somos perfectamente conscientes de que somos seres muy limitados yo personalmente lejos de creer cualquier otra referencia yo digo lo bueno que haya podido suceder es gracia de Dios pero Dios el mismo Dios en este camino no ha hecho sino mostrarme mi propia miseria y limitación y por eso me encomiendo como encomiendo a todos los sacerdotes del mundo a la oración de ustedes yo creo que terminamos como habíamos comenzado con las palabras con que el Señor declaró su amor a María Santísima pidiéndole a ella que acoja en su regazo y en su corazón inmaculado el movimiento católico santos para que podamos cumplir lo que dijo Margarita darle la gloria a Dios y ser útiles a la iglesia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén le pido ahora a Jesús que tome mis manos para dar la bendición a todos los que puedan ver estas imágenes y especialmente a nuestros amigos del movimiento católico santos que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre gracias y que Dios siempre los bendiga